8 6 9 10 11 11 12 11 Hernán Bloch dale tranca el Mono Bloch te puede ver que editar esto y sacar el audio no? ahi esta el padre y la madre aparecieron uuuh en el river en la situación se ve como funcionan las fotos esta buena esta buena esta buena no 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 a mi me parecio cuando estabas viendo me parecio cuando ibas rápido se reclinas para atras es como que te limita la velocidad asi? no es como que te mantiene mas estable asi si che queres firmar vos Hugh? si Hernán ponete vos en el nuestro que tenes mas cancha y yo lo pongo en ese eje firme que tiene mas idea de de video no 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 no